No te muevas Qué bien Así Así, síguele, no te muevas Aquí, quédate ahí Está juguetón Que ya tiene miedo, déjalo, osito, oso, oso Oso Osito No te muevas, ven oso, ven acá Ven, 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 oso Oso, ven, ven, ven acá Ven acá, ven, ven Oso, osito Cuidado, cuidado con el cacharrito Cuidado Cuidado Marce Cuidado Marce Frena de Marce Dale, dale Marce, dale Qué rollo, mamá Tú deja el teléfono, yo estoy filmando Marce, dale, no nos vayan a atacar No, no nos va a atacar Qué rollo Dale, dale Qué rollo Está buscando No manches Mamá, arráncate Basta para atrás para arrancarte Mamá, arráncate Amá, arráncate Allá mal Mamá, arráncate Amá, arráncate